La ONG santafesina se llama Macame Madres Cannabis Medicinal. Hace aproximadamente dos meses llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender el cultivo hogareño con fines medicinales y sin control del Estado. Y el máximo tribunal se expidió al respecto. Con ese tema está Antonella Cocuccio desde el móvil. Anto. María, así es. Para las madres, para las mamás cannabis de Santa Fe fue un hecho histórico. No solo para ellas, sino a nivel país, ¿no? Que los jueces de la Corte las escucharan de forma directa por primera vez. En resumen, lo que se puede decir es que el amparo fue rechazado, pero con fundamentos que para ellas también son muy importantes e históricos acerca de la ley vigente y cómo se tiene que aplicar. En un extenso texto, la Corte dio estos detalles y por eso vamos a conocer más con Laura Acosta. Bueno, Laura, ¿ustedes están conformes en general con el fallo? Sí, sí, sí. Totalmente, como mencionaste, un fallo histórico. Es la primera Corte en el mundo que hace mención de la Constitución, ¿no es cierto? Y constitucionaliza o constitucionalmente es avalado el cultivo de las familias con fines medicinales de la planta del cannabis. ¿Por qué se rechazó el amparo? Bueno, el amparo se rechaza y hay una controversia en ese sentido. El amparo se rechaza porque la Corte considera que ya hay una ley vigente, es el decreto sobre la ley 27.350, que es la inscripción a un registro, que si bien lo nombra, sí, en el fallo, que manda, por supuesto, a las familias a inscribirse, y también condiciona lo que venía haciendo administrativamente el reprocan, por ejemplo, los metros de cultivo, por ejemplo, el consentimiento informado. O sea, empezó a sacar, ¿no es cierto?, burocracia de las que no nos permitía avanzar, ¿no es cierto?, en el tema del registro. Y otra de las cosas también, hace celeridad en las inscripciones, ¿sí? Hay mucha demanda, el director del reprocan, que es el doctor Marcelo Morante, lo mencionó en el proceso de la Corte, de que, bueno, había 1.800 inscriptos y de los 1.800 inscriptos eran 800 avalados. Entonces, bueno, eso también lo que hace la Corte es obligar de alguna manera a que esto no suceda con las familias. Y por otro lado, también se tuvo en cuenta, que es muy importante mencionarlo, porque es un buen precedente el corte, el fallo, Basta Rica y Arriola, ¿sí?, que permite a las familias dentro del domicilio, sin dañar a terceros, el uso de la planta, ¿sí? En este sentido, también hizo mención que ya rige una normativa sobre eso, porque nosotros fuimos a pedir la inconstitucionalidad del cultivo nuestro. Son derechos, son ganados, son garantías, porque necesitábamos garantías. Los allanamientos, aún estando inscriptos en el reprocan, seguían estando. Creo que de ahora en más, como te mencioné, la historia cambia y esperamos que los resultados sean mejores y más óptimos para toda la gente que lo necesita. ¿Qué pasa si hay un allanamiento, se detiene a una mamá? Porque ustedes iban por eso, ¿no?, por despenalizar el autocultivo. Sí, sí, totalmente. Yo siempre, desde la... ¿Qué está hoy el planteo que hicieron? Exacto. Consideramos que la planta debe estar libre, como siempre lo venimos haciendo. Es sostener esto, porque es necesaria la planta en casa. Nosotros, a raíz de este fallo, yo ayer, y lo estoy diciendo todo el tiempo, podemos empapelar tranquilamente nuestras casas con este fallo, ¿sí? Porque este fallo nos permite seguridad y tranquilidad a la hora de algún allanamiento, ¿sí? Más allá de lo que diga la Corte, ¿sí? Que, como el Reprocan minimizó todas esas trabas, entonces, como que no es tan necesario, o sea, no es burocrático lo que se puede hacer inscribiéndose. Pero más allá de estar inscrito o no, la Corte considera que ninguna mamá debe ser presa por cultivar cannabis habiendo una patología en su casa. En ese sentido, igualmente, desde las asociaciones como ustedes, instan a las personas que se inscriban en este registro. Sí, totalmente, pero aparte de eso, hoy tenemos garantizado dentro del fallo a poder iniciar recursos de amparo en caso de que la ley no lo cumpla o el decreto sobre la ley 27.350, ¿sí? Si alguna familia tiene problemas en ingresar al sistema del registro que es validero por un año, nosotros tenemos ese poder también de accionar contra el Estado para que esto se cumpla, ¿sí? Así son las reglas y así lo dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un avance importante. Muy importante. Faltan muchísimos derechos, pero bueno, lo vamos construyendo. Nosotras lo hicimos de vuelta, digo, estuvimos en la Corte, lo hicieron las mamás de Macame, siempre buscando que, bueno, que se amplíen más derechos, que las familias pueden estar tranquilas. Es una planta, es una planta y, bueno, y vamos a seguir defendiendo, ¿no es cierto?, este derecho y esta autonomía que es la que necesitábamos. Nosotras teníamos miedo desde el inicio de este amparo que nos manden a, como nos mandaron en la capital, ¿sí?, en nuestra ciudad, a depender del Estado, del laboratorio de acá de Santa Fe o de las farmacéuticas. Nosotras necesitamos la planta en casa, la garantía está en toda la planta, ¿sí? Entonces, ese derecho la Corte lo vio como obligado al Estado que se cumpla rajatabla. Muchísimas gracias, Laura. De nada. Bueno, más que clara en este sentido, Laura Costa de Macame, Santa Fe, para ella fue histórico allá directamente ser escuchadas ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia y a partir de allí esta resolución que se tomó, estos fundamentos que van por el camino que ellas pretendían, ¿no?, que no se juzgue el autocultivo, que no se penalice a una familia por tener plantas de cannabis, precisamente para el cannabis medicinal. 13 años que no se hablaba, después de Basterica y Arriola, y bueno, lo pusieron en agenda ellas, las mamás de Macame. Así que, bueno, todo un reconocimiento también. Y esto que contaba Laura, que les va a dar seguridad y tranquilidad, no las van a llevar presa porque tengan la planta cultivándola en el patio de la casa, ¿no? Más allá de agilizar todo lo que es administrativo y los procesos, porque los chicos y chicas que son pacientes con ciertas enfermedades específicas para lo que está indicado el aceite de cannabis, digamos, lo necesitan para mejorar la calidad de vida, tan simple y tan complejo como eso. Siempre nos dicen, ¿no?, al agotamiento de tener un niño o un adolescente o una persona mayor con patologías graves, digo agotamiento por el acompañamiento que hay que hacer todo el tiempo, por las situaciones que se generan, entrar en la rueda burocrática que es terrible, ¿no? Entonces dicen, bueno, la prioridad es la salud de nuestros hijos y caemos al final prestándoles más atención a estas cuestiones administrativas que tendrán que estar resueltas, esto creo que avanza y mucho en ese sentido. Y mucho. Bueno, la felicitamos desde acá. Anto, al igual que a vos y a todo el equipo del móvil que ha hecho un gran trabajo en el día de hoy, vayan a descansar, compañeros. Nos vemos mañana. Gracias, Mari. Hasta mañana. Hasta mañana.